Buenos días a todos, me llamo Toñi. Yo a quien tenía en esa mina era mi abuelo, mi abuelo Pedro Pereira Manzanero. Era un gran hombre, casado, tenía tres hijos. Mi padre, Pablo Pereira, que contaba con diez años. Mi tío Félix, que contaba con siete recién cumplidos. Y mi tía Conce, que tenía cinco. A él, en un primer momento, un primodel, en los corrillos que habría en el pueblo, y otras personas, le avisaron para que se fuera, fueron a la casa de mi abuela, y le dijeron que dónde estaba Pedro. Mi abuela le dijo, está en la finca, trabajando con los obreros. Fueron y le dijeron, Pedro, huye, vete de Valencia de Alcántara, porque hoy van a ir a por ti. Él, lo único que dijo, no tengo que marcharme a ningún sitio, porque yo no he hecho nada. Fue presidente de la casa del pueblo denominada El Redentor. Tenía casas, fincas, las casas las alquilaba a algunos guardias civiles. También alquilaba otros terrenos empleando a los trabajadores que estaban en paro, para que los trabajaran y así pudieran sustentar a sus familias. A mi abuelo se lo llevaron la noche del 24 de agosto de 1936, y le fusilaron el 26 del 8 del 36. Durante mucho tiempo, mi padre, Pablo, y mi abuela Antonia le buscaron sin descanso, hasta que, meses más tarde, le dijeron que la habían fusilado y donde la habían llevado. Con este acto sencillo y emotivo, lo único que se pretende es tratar de devolver a la memoria colectiva de todos ellos, tanto hombres como mujeres, fueron asesinados vilmente por soñar con un mundo más justo. Por todo ello, su dignidad nunca la perdieron. Y su memoria, su recuerdo siempre estará en nuestra memoria, nunca se borrará. Solo queremos recordar a nuestros familiares y a las personas que junto a ellos fueron detenidos ilegalmente, fusilados y sin un juicio justo para poder defenderse. Lo único que se pretende con esto es que sus restos descansen en un lugar digno después de 82 años. Para terminar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, al Grupo Socialista, que ha tenido un gran empeño en esto, encabezado por su alcalde, don Alberto Píriz Guapo, por el Teniente Alcalde, don Julián Ortés Silverio, por el Concejal de Cultura, Deporte y Festejo, don José Ignacio Martínez Gutiérrez, que con tanto mimo y cariño nos han tratado a los familiares, desplazándonos a la mina Terría de una manera desinteresada para ver los trabajos que allí se estaban realizando e informándonos puntualmente de cómo iban esos trabajos. A Laura Muñoz, arqueóloga y directora del trabajo, que con tanta delicadeza nos explicaba todos los trabajos de sumación que estaban realizando. A Tito y a Sier, pertenecientes al grupo del profesor Echevarria, y a todos los trabajadores locales que han participado en este trabajo. A la Diputación Provincial y, en especial, a su presidenta, doña María Rosario Cordero Martín, por su ayuda prestada al Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, para poder llevar a cabo este proyecto de sumación de la mina Terría. Y a empresarios locales que han pedido, han cedido todo lo que el Ayuntamiento necesitaba, porque no lo tenían, vallas, grúas, lo que fuese. También no me quiero olvidar de darle las gracias a los dueños de la finca, que al final han llegado a un acuerdo para que esto se haya podido llevar a cabo este proyecto de sumación. Y a todos los presentes aquí, por la atención recibida y por escucharnos. Nada más. ¡Aplausos! ¡Aplausos!